Hola, te habla Rubén Sedeño desde Ciudad de México, en la colonia Roma. A ver si podemos conversar un poquitín, lo que nos permite este reel, sobre lo mejor. Al maestro de Connie Méndez, Emmet Fox, una vez le preguntaron que cómo quería las cosas, aquí, allá, en el hotel donde iba a vivir, etcétera, el carro que iban a alquilar, y dijo siempre, lo mejor. Esto no es solamente para repetirlo, ni para saberlo, sino para llevarlo a la práctica. Vamos a comenzar, lo mejor en la casa, puede ser lo mejor en muchísimos escenarios distintos, pero en la casa. Tú no puedes tener una iluminación de pocos vatios o bujías, porque te va a hacer daño a la vista, ni tampoco una luz que sea amarilla, por ejemplo, que no se permite ver los colores de las cosas. Eso es dañino, eso no es lo mejor. Tú no puedes estar en una casa sin conexión a la televisión. ¿Por qué? Porque necesitamos estar informados de todo en la vida. Por lo tanto, lo mejor es tener una buena televisión, una buena iluminación. Tú no puedes vivir en una casa donde tengas un ruido permanente, sea de, no sé, de una lavadora, de una refrigeradora o de un aparato de aire acondicionado. Eso atormenta. En los grandes sitios donde atormentan a la gente, donde las torturan, una de las torturas es ponerles un ruido. Eso no es lo mejor. Lo mejor es el silencio que necesitamos para la meditación, para la reflexión, lo que componen, lo que escriben, necesitan de silencio absoluto. Por ejemplo, también, lo mejor es tener una mesita de noche con su lamparita, para nosotros en las noches poder leer, iluminarnos con esa lamparita. Por lo tanto, hay personas que viven sin eso, pero eso es un absurdo. Eso no es vivir de la mejor manera. Señores, se me está acabando el tiempo y la lista para hablarle de cosas de lo mejor. Se me está acabando. Recibir sol, señor, que donde vivas entre en los rayos del sol, porque de allí dependen las vitaminas y tu salud. No puedes estar en un lugar donde no entren los rayos del sol. Te quiero mucho. Acuérdate siempre, lo mejor.